No solo estamos con Janina, como siempre, sino también con Rubén Martín, a quien le damos la bienvenida. Janina, primero saber qué dice la autopsia, ¿no?, sobre las causales de muerte de Lourdes. Exactamente. Las causales de la muerte es una muerte aparentemente que podría haber sido por una sobredosis de algún tipo de estupefacientes que haya estado consumiendo esta joven. Que tanto sus padres, que vivían con ella en el barrio de Belgrano, pero que hacía 13 días ella se había ido y que era habitual esta modalidad de ella en irse porque tenía un grave problema de adicción. Con este hombre, con el gitano, ella tenía una relación y la tuvo durante mucho tiempo. Este es el denominador común y todos los vecinos la conocían, de hecho, a esta chica de 32 años. Pero hay un vecino que recién se mencionaba, que es el brasilero, que es un joven de 25 años, que fue fundamental y que aportó datos muy importantes a los efectivos policiales ayer. Entre ellos, una conversación mantenida a través de redes sociales con Lourdes en el mes de diciembre, donde Lourdes le contaba que permanentemente estaba siendo amenazada y que estaba distanciada del gitano. Y que tenía miedo y que si algo le pasaba, él iba a ser el único responsable. Algo le pasó, algo terrible, que fue su muerte. Todo hace suponer hasta ahora, Antonio o Carla, a los investigadores y al fiscal Fernández que lleva adelante la causa, que estaban juntos estos días, no se sabe si por voluntad propia o ella obligada, que probablemente hayan consumido drogas durante el fin de semana largo. Y recordemos que así, esta es la imagen de cómo tiró el cuerpo. Un cuerpo que estuvo envuelto a la perfección, con cintas adhesivas las dos frazadas. Le tapó inclusive la cara, como decíamos ayer, con una bolsa de tela, esas ecológicas de los supermercados. Lo ubicó perfectamente y ayer quedaba claro que este cuerpo no había sido arrojado desde un auto, sino que lo habían llevado. Pero tan perfecto no fue, porque en el arrastre del cuerpo con las frazadas, pedazos de frazadas quedaron enganchados en las ramas, en el montículo de ramas en la puerta de su casa. Y es ahí donde fueron directamente los efectivos. Los allanamientos terminaron en la madrugada. Se hicieron tanto en la casa de él como en la casa de sus padres. En la casa de él, en la habitación, algunos rastros de sangre se encontraron, se hicieron pruebas de luminol en ropa que era bastante que estaba dentro del lavarropa. Puede ser que haya tenido alguna pérdida minoritaria de sangre ella o él en algún momento por algo que haya hecho durante el fin de semana en el interior de su casa. Pero sí está descartado que ella no tuvo una muerte violenta, no fue asesinada, no fue estrangulada. Hay que esperar los últimos resultados de la autopsia. Pero fíjense este dato. En la pared de la habitación de él, escrito con marcadores, el nombre Lourdes. Está Rubén Martín con nosotros para empezar a entender o intentar entender un poquito esto, Rubén. Bien. Diciero con la opinión dada hasta acá, muy probablemente esto sea un homicidio. Un homicidio. Esto, muy probable que sea un homicidio. Lo que pasa es que la condición preexistente, adicta a los estupefacientes, convierte a la víctima de este hecho, la pone en una situación distinta. La razón tan atológica del fallecimiento de esta chica es por un edema agudo de pulmón. Sí. La consecuencia inmediata de una asfixia, ya sea mecánica o química, que son los dos modelos. O sea, por ahorcamiento, estrangulación o por sofocación. La consecuencia póstuma de esta es el edema agudo de pulmón. También es coincidente con el de algunos estupefacientes en sobredosis. Pero ahora bien, hablar de una sobredosis cuando todavía no se han hecho las pericias químicas y las toxicológicas, específicamente, es sacar del eje de la cuestión del homicidio propiamente dicho. No, del homicidio, claro. Es más, simplemente pensemos, el hecho criminal no es solamente el hecho per se, sino toda la circunspección del mismo. Una persona que se le muere una pareja o quien sea dentro de su domicilio, aún habiendo consumido drogas, es de imposible demostración. Ustedes saben que en un juicio penal lo que no se puede demostrar directamente no existe. Es difícil demostrar de que el sujeto le haya proveído del tóxico o de la droga con la que la persona fallece. Con lo cual, descartarse de un cuerpo de esta forma, aparte es un hecho que quien lo lee muy finito, lo encuentra muy próximo al femicidio por el hecho de taparle la cara. Les comento, es algo habitual en escenas de crímenes de órbita pasional o de órbita en la cual está involucrada incumbencias sexuales, por así llamarlo, el tapar la cara de la víctima. Es algo muy común. Ahora, lo que no es común es descartar un cuerpo a la puerta de la casa. No, lo que pasa es que nadie toma conciencia real que no es lo mismo levantar un cuerpo vivo que levantar un cuerpo muerto. Claro, mucho más pesado. Entonces, claro, un cuerpo muerto es muy difícil y ya a esta altura ya estás en riesgo mortis. Eso es un tablón. En ese punto es ahí que donde quizás él se lo vio también difícil la situación de que él posiblemente no podía por algún motivo arrastrar el cuerpo, no quería arriesgarse, que le ofrece a este vecino 3.000 pesos el día lunes a la mañana. Le dice, tengo una changa, te pago 3.000 pesos. No gracias, le dijo, porque este hombre no tenía onda con el gitano, sabía los antecedentes, sabía a qué se dedicaba y no quiso involucrarse. Sí, pero no solamente a lo que se involucraba, vos pensás simplemente que el hecho, si bien no genera la plena convicción en el juez de que es culpable de algún delito, si él hubiese declarado la situación, cómo se dieron los hechos y si estuviese limpio, lo sacaban inmediatamente, la escarcelación surgía inmediatamente. Te negás a declarar. Te comento que si la sofocación o el estrangulamiento de la víctima fue hecha prolijamente, tenés que ir a una segunda autopsia para darte cuenta. Tenés que abrir el cuello, ver las lesiones... ¿Qué es hecho prolijamente? ¿Qué significa hacer algo prolijamente? Claro, prolijamente es que... Tengo una pregunta. Si yo corte la circulación de carótida y yugular, la muerte sobreviene. Mucho más si estás drogada. Yo lo que presumo es que probablemente es una pareja que haya tenido desavenencias. Sí. Pensemos que si ambos son adictos, la violencia es a la vuelta de la esquina. Sí, sí, es un paso. A un paso estás. Y aprovechando algún desvanecimiento de la víctima o algo por el estilo, sin resistencia. Porque las heridas típicas de la defensa surgen si la persona está consciente. Si está desmayada. Si vos la desmayaste. Por ejemplo, si ella fue sofocada con una almohada, estando inconsciente, no habría ningún signo así. No habría defensa. Claro. A simple vista. Que es lo que sucede muchas veces cuando una persona drogada, no vamos a recordar, hace unos años atrás, una modelo, también se estudió bastante el tema porque se había desmayado en la bañera y se ahogado. Sí, señor. Instintivamente vos tendés a escapar del ahogo. Pero si estás en un estado inconsciente, la muerte sobreviene. No, y aparte el otro dato también, que abona tu teoría, a mi juicio, ¿no? Es que tuvo tantos días el calor en la casa. Lo que pasa es que imagino, probablemente la hayan matado, él en un estado de emoción, viendo dragones volando, dicho de otra forma. Cuando sale de ese estado se encuentra dragón muerto. Trata de reconstruir el hecho y dice, y la habré matado yo, otro no hay. Y ahí empieza a pergeñar un plan. Si vos me hubieses dicho de que no le había puesto una bolsa que separaba la cara del resto del empaquetado, del envoltorio, por así llamarlo, descarto la connotación sexual. Le tapó la cara. Esto es un crimen que está emparentado. Y ¿saben por qué surge criminológicamente el hecho de taparles la cara? La culpa. No, claro, el no hacerse cargo. El no hacerse cargo. De hecho, cuando a él lo vienen a buscar, cuando le ingresan al domicilio, él le dice, mátenme ahora. Mátenme ya. Nadie que tiene limpio el bolsillo, dice, mátenme ahora. Dice, mátenme ahora, y se me quedó. Si vos me hubieses dicho, mirá lo que te voy a decir, si me lo hubieses llevado de un auto y descartado en otro lugar, y lo podíamos charlar. En realidad esto lo abrumó. Pensá que, a ver, no es un ingeniero aeroespacial y encima drogador. Las facultades intelectuales y cognitivas no son las mejores para tomar la decisión de un crimen. Seguro. Claro, todo lo contrario. No, al revés. Es más, yo creo que el hecho ya de negarse a declarar lo pone a las puertas del femicidio. Y más que no es tan sencillo, vuelvo a repetir, a hacer hincapié, que la determinación de la muerte por estrangulación, si es grosera, surge enseguida. Porque fractura de glotis, marcas en el cuello, eritemas alrededor de los músculos del mastoideo, surge enseguida. Pero si lo haces prolijamente o estás en un estado medio, y la más matando de a poquito, por sofocación, ya tenés que indagar bastante más. Y más si pensás que ya pasaron más de 48 horas de sucedido el hecho. Pero aparte, Rubén, fíjate un dato que no es menor, ¿no? Si ella estaba desmayada o dormida, era muy fácil para él matarla. Sí, no hubiera duda. Era muy sencillo. Sí, sí, sí. Y hacía falta, inclusive, hasta con una bolsa de nylon se le hace fuerza. Y hay algo más grave en todo esto, si se lo quiere ver de esta forma, que en realidad a lo mejor él no estaba matando a ella. Esto muchas veces lo explico. Igual que en el caso de los dos gitanos que mataron a esos dos, que justo pudieron haber sido cualquiera que pasaba por ahí. Tentaron la preventiva por el doble misión. Pero vos pensá que en realidad, si vos los agarraste yo, porque me ha tocado estar frente a casos así, y... ¿Pero qué viste? No sé, que viví un dragón, pero por Dios le dicen, vi un monstruo, vi a Satanás que bajaba a la tierra. ¿Te pueden contar? Es un estado de psicosis. El tipo está en un estado psicótico. Donde él ni siquiera entendía qué estaba haciendo. A la víctima o a las familiares de la víctima realmente en su estado. De todas maneras no es un ateno. Claro, el estado en el que estaba le importa un poco. Pero la realidad es que las drogas y las combinaciones de estas provocan ciertos estados alterados en donde nunca se sabrá qué es lo que quiso hacer. Gracias, Rubén. A ustedes por invitarme. ¿Hacemos una pausa? Hacemos la primera, ya volvemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!